Hola amigos, ¿cómo estamos? Por acá el Profesor Joaco y les traigo un video que hace rato en verdad no subo nada bueno al YouTube, así que hoy día hacemos un videito de cómo entrenamos y justamente les quiero mostrar esto para que vean el sistema más o menos de entrenamiento que tenemos acá. Este es un extracto de la rutina que hicieron unos chicos de la mañana hoy, que vienen a entrenar el horario más temprano de toda la mañana o sea, a 6 y media nos juntamos a entrenar y... ¿por qué sabrán no te das COVID? por alguna razón, así que les presento la rutina como les digo, hay un extracto que es la parte de la activación, ¿ya? y que la hacemos haciendo unos piques en su vida mira, ahí están los videos ¡Listo! ¡Ya! ¡Dale, corre Cami! ¡Corre Cami! ¡Está como loquita! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Ya! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Jeje! Y también tenemos la siguiente parte que fue un circuito ya, un circuito de pierna un circuito de empuje y un circuito de jalón justamente grabé el de jalón y se los dejo acá en este videito, amigos amigos, pero si a ustedes les gustan las rutinas que estamos haciendo puedo grabar de vez en cuando y subir y compartir contenido al canal para que vea más o menos cómo es el sistema de entrenamiento que utilizamos acá que mezcla lo mejor de las pesas lo mejor de la calistenia para englobar y aprovechar los mejores ejercicios, amigos pues de eso se trata calistenia es muy bueno pero por sí solo no es completo igual que el entrenamiento de pesas entonces yo me gusta entrenar un poco de cada cosa y añadir mucho dominio corporal también porque, bueno si tiene un cuerpo tremendo musculoso y todo pero eres un robot que no se sabe mover que no sabe hacer nada sobre lo normal pues su cuerpo creo que no tiene sentido además que explorar tu habilidad motrice a través de la acrobacia es un placer, de verdad que hay que vivirlo para entenderlo porque, uff es hermoso poder saltar y hacer cosas así figuras de calistenia y todo entonces a mí al menos esa es mi filosofía pero ahí está me alargué más que la chucha pero la idea es que vean la rutina y si les gusta ustedes dicen si, profe Joaco tal, nos agrada la rutina grabamos la rutina pues cabros para que las vean les van a gustar vamos a aprender un montón cabros y cabras porque para las chicas también este sistema es bueno de hecho tengo un grupo de Luna Box ya que como se llama mi gimnasio casero ya es Luna Box así que si las chicas están interesadas también podemos grabar un día la rutina de las chicas que lo hacen bastante bien así que eso amigos espero que les guste el extracto que les voy a dejar acá nos vemos ya amigos Seba vamos por lo menos una 6 3 4 estáis plumitados 5 último último bro vamos duro perfecto vamos déjale la cadena al pato patito igual póngale bro anda prueba por 5 si sacáis menos van a tener que hacer un drop set y tirar sin peso bien amigos seba bueno bomba hermano bomba bomba bro perfecto levanta la cadera Nelly un poquito más muy bien bien amigo cuando dijo si esperando tu turno hermano ahí está Camilo Donkey Kong Training yo digo Donkey Kong hermano pero DK me da risa Donkey Kong ahí está Mauro ¿cómo estás Ceguita? viajando en el tiempo bien en el DeLorean bien vale el pato mira sin peso está sin peso el pato vamos vale bien pato vamos por ese 5 hermano vamos vamos te queda otra vamos duro está el bomba seba oh oh que buena hermano que buena que buenísima hermano seguimos con el último ejercicio del circuito curl de bíceps vamos bomba hermano 10 reps elonga elonga el codo estira el codo completo vamos vamos hermanito ya te queda nada termina nada más bombealo y bombealo rápido vamos 4 5 vamos 6 estira estira el codo 7 vamos ya está 8 9 último buena mi pana ahí si perfecto como está a ver el bíceps como quedó calentito ya es a ver el bíceps ya es